Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Bueno, navegando por YouTube me encontré con un video muy interesante de cómo hacer un truco con un lapicero. Bueno, entonces les voy a enseñar a hacer este truco. Y lo único que vamos a utilizar va a ser un lapicero. Bueno, lo que ustedes van a hacer es decirles que pongan mucha atención en la tapa del lapicero. Y o sea, ellos van a estar mirando la tapa del lapicero y se van a olvidar de esto. Bueno, el truco consiste en que ustedes van a hacer esto. Van a golpear el lapicero y cuando ustedes ya crean conveniente, el lapicero lo van a sujetar ahí en el pelo. Bueno amigos, este ha sido el truco del lapicero y me pareció muy interesante. Bueno gente, espero que este video les haya gustado. Si les gustó no se olviden de comentar, de darle un like y si eres nuevo no olvides suscribirte para que este canal sigue creciendo. Bueno, nos vemos en el siguiente video.